¡Hola a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Left 4 Dead y estamos en el capítulo número 24, si no me equivoco, 23 o 24, no sé. Y nada, vamos a... uh, pedazo de arma, pero no, yo me quedo con mi M16 que encima puedo coger... dejad de dispararme tíos, de verdad. Que sí, hay muchos zombies por aquí. ¿Si ahora vamos a salir y matamos? ¿No sois ansiosos? Venga, va. Vamos al lío. Por cierto, hoy sé que no debería hablar de esto porque habrá mucha gente que me diga, no, ¿cómo puede ser? Te odiamos. Soy madridista, ayer el Madrid ganó la semifinal, ¿vale? Contra el Bayern de Múnich, además en un partido yo creo que bastante bueno del Madrid. Bueno, yo creo, ¿no? Porque es obvio. Un 4-0, no se lo metes a un equipo sin jugar bien al fútbol, yo creo. Y... y nada, enhorabuena a todos los madridistas que estarán súper contentos porque estará en la final. Y... ¡A la Madrid! Así ganamos este año ya la famosa décima. ¡Oh, una motosierra! ¡Uy, qué bueno! ¡Venga, va! Eh, es que salí de otros equipos, por favor, no me odiéis. Sé que... Hablar de fútbol en este país... Es un poco... Peliagudo. Por los odios que pueda suscitar. Pero bueno, también os digo, hoy a los seguidores del Atlético de Madrid y... Mucha suerte, espero que estéis en la final, y sea una final española. La verdad es que me alegraría mucho. Y sí, me alegraría mucho, no penséis mal. Yo soy madridista, pero... Y soy además un... Me gusta mucho el fútbol, ¿vale? Soy muy seguidor del Madrid. Pero eso no conlleva que yo tenga algún tipo de problema con otros equipos españoles. Yo creo que si el Madrid se merece ganar la final, la ganará. Y si se la merece otro equipo, pues la ganará otro equipo. No soy un radical del fútbol, ¿vale? Vale, pues... Escucho una Witch. Sí, te he visto. A la Witch... Si lo hago desde aquí... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué dices ahora? ¿Eh? ¿Qué dices ahora? ¿Eh? Vamos. Oh, y uno de gasolina. Un machete. Bueno, seguimos para adelante. ¿Dónde vas? No, 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 no. Ya me ha pillado. Qué mala puntería tengo con los jokies, de verdad. ¡Ey! Ayudadme, tío, ayudadme. Ayudadme que me come. ¡Dios mío! Ya, ya me vais a obligar a que os deje tirados en algún lado. Bueno, me habéis curado Con lo bien que exportasteis En los anteriores episodios Aquí que había Vale Estaba ahí en la ventana Ibas a saltar al vacío No te gustaba tu vida de zombi ¿Qué se me ha pasado hoy? Hoy estoy un poco Un poco callado Vamos para arriba A ver qué hay por aquí Esperar Vale, no hay nada Tengo pocas balas ya de esta Pero es que es un arma que me gusta mucho Eh, no, 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 no Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta No, 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 no Uf, 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 he pillado bastante Pero dame por las palabrotas No debería decir palabrotas en internet Esto lo pueden ver niños Venga, vale Tío Joder, que... Hoy estoy pillando a lo bueno, eh Lleva un par de capítulos sin pillar tanto Joder Con el jockey El hunter, perdón Hola ¿Puedes quedarse por aquí? Pues sí Parece así que sí Pues sí, me has convencido Why not La última vez que entré en un sitio de este estilo Me pusieron fino Morid, morid Morid, morid, morid Ahí va, ahí va Se me ha acabado Ay, 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 ay No, y he dado otro coche encima Estoy todo loco Uuuh, socorro Socorrito Déjame 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 Estoy recargando No veo No me vengas a curar No me vengas a curarme ahora Mata, coño Venga, ahora sí Cúrame Cúrame Vamos, Rochelle Vale Ahora lo mojaleo ¿Qué suena por ahí, tío? Qué bien ¡No, no! ¡Socorrito! Estamos todos muertos No puede ser que vayamos a morir todos Nooo, Elis Madre mía, tío Pero, ¿qué pasa aquí? ¡Uf! ¡Uf! Vosotros hacéis lo que queráis Yo me voy a curar Sí, sí, sí Lo mismo lo doy a vosotros, ¿sabes? ¡Vamos! Tranquilos Tranquilos Que ya está por aquí el refugio No sus Pongan nerviosos Mierda, 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 mierda No subáis No subas, pringao Ay, por Dios Uf, uf, uf Aquí tengo algo de guine Algo de guine Algo de guine ¡Venga! ¡Venga! Oscuro Que lo consigue una persona, ¿eh? Vale, ¿qué es lo más había aquí? Prefiero una metralleta ahora mismo Eh, prefiero esta metralleta De hecho Tenga menos balas Da igual ¡No, no, no, no! Tío, ¿por qué me bajas ahí abajo? No, 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 no Ayúdame, ayúdame Va, y ahora no puedo subir a por otro arma La he liado, parda Fuf, ahora como una pipa Todo lo que hay de partida Qué bien Espero que haya aquí algo A ver No me gusta No me gusta Esta sí me gusta ¿Ves? Si nos entendemos bien Bueno, voy a cogerlo Vamos a llevar a ser machete ¡Machete! Que no haya visto esa película Se la recomiendo encarecidamente Es una película Que como os dije hace poco No tiene un trasfondo Ni una historia Súper, súper relevante Es una película De acción Y ya está Acción pura y dura No busquéis ver Una obra maestra Es una película triple A Que digo triple A Jojojo De serie B Y tiene los Eh, eh, eh Tiene los Los recursos que tiene Aunque el director Es un buen director Porque podría haber hecho Una película Con súper efectos especiales Y tal Pero bueno La película está hecha así A posta Hay mucha gente que dice No, es que es muy cutre Es que está hecha así A posta Está hecha así Porque el director Quería hacer una película así No porque Haya dicho Voy a hacer la película Más cutre del mundo O porque sí O que le haya salido Más bien la película Más cutre del mundo No 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 seamos malos Oh, una witch Se iba a decir Joder, no he encontrado Ninguna witch En este capítulo O sí Una, creo ¿No se ha ido? Socorro, socorro Tío, esperad, esperad Pero, tío Vaya mierda Compañeros Qué paliza Mola witch Me curo, me curo, me curo Un charger Oh, está aquí El refugio Sí 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 Pues nada ¿Eh? ¿Qué hacía? ¿Qué escondía? Estaba esperándonos Vamos a coger Balitas Y ya está Pues nada chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Eh Ya sabéis Darle like Comentar Y compartir Que se agradece muchísimo Y me ayuda bastante Y si os ha gustado Y os gustan los vídeos del canal Suscribiros Adiós 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 Gracias por ver el video.